Hoy es 8 de octubre, estamos en la comuna de Purranque en una plantación de arándanos y vamos a usar este colmenar, que es un plantel pequeño, solamente 35 colmenas el huerto es de 7 hectáreas nomás, para usarlo como criador de reinas y vamos a emplear el método de la semi huérfana y contamos esta vez con la colaboración del colega don César Negroni y nos está colaborando esta temporada completa y ahí se ve el inicio de la preparación de una de las criadoras la del extremo derecho ya fue usada, digamos, preparada para esa función entonces se coloca una rejilla excluidora que divide el primer cuerpo con el alza y en el alza, que está en la condición de semi-orfandad se producen los translarves para evaluar posteriormente el grado de aceptación y producir celdas reales en este caso, este trabajo está orientado a cumplir con dos clientes un cliente de Gualaigüero, no Pirner, que nos pidió un lote de 200 celdas y más otro cliente de la comuna de Futillar, que nos pidió para la misma fecha 20 celdas adicionales hoy ha sido un día espectacular, mucho sol la abeja está tirando bastante néctar por fin apareció la primavera en el sur de Chile está todo atrasado acá en cuanto a floración y aquí está la evidencia este arándano, por la variedad a la que corresponde debiera estar en plena floración ya pero recién está tímidamente apareciendo flor y aquí está en plena floración ya 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 ¿Qué pasa? Esta iniciadora ya fue formada y se invirtió el sentido de las piqueras. Acá era su entrada original, ahora se va para atrás y la piquera está situada en la parte superior. La idea es que a la zona de cría entre la mayor cantidad posible de polen fresco como concepto. Gracias. 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 Gracias.